En otro caso, un juez dispuso la detención domiciliaria para el gobernador de Potosí y otras tres personas investigadas por la compra irregular de 41 ambulancias. Este lunes, desde las 10 de la mañana y después de más de 7 horas, el juez Osmar Homero Cardoso dispuso la detención domiciliaria con derecho al trabajo para el gobernador de Potosí y otras tres personas investigadas por la compra irregular de 41 ambulancias. Se han emitido para todos los procesados medidas cautelares de carácter personal conforme se ha detallado en la presente audiencia. El Ministerio Público no ha pedido detención preventiva, ha pedido aplicación de medidas cautelares de carácter personal, las establecían en el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal y es en base a lo pedido que la autoridad judicial determinó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. La denuncia de corrupción por la compra ilícita de las ambulancias de tipo 1 se la realizó en febrero de la presente gestión, misma que tenía un costo de 20.5 millones de bolivianos. Es así que la Fiscalía imputó al gobernador de Potosí por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Son para cuatro de los cinco que se ha aplicado medidas, incluido el gobernador. Ya se ha escuchado, se ha escuchado claro en la resolución.